Zaperoco, la resistencia salsera del Callao Cuando me mueras, decido en mi comprendido Y tú ni nadie me ha querido, tal como soy Pero mira, mira, yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando mueras Ven, aún así, con mi presagio Tengo tu nombre a flor de labios Y moriré Mira una estrella y deja de brillar Toco la flor y se ha de marchitar Regra suerte la que me tocó Todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy Yo no fui nada, 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 soy Ya sin ti Ay, mira, fui el link y yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando mueras Ven, aún así, con mi presagio Tengo tu nombre a flor de labios Y moriré Y moriré Arararé Porque no me comprenden a mí Si yo soy Un gordito chévere Miro una estrella y deja de brillar Toco la flor y se ha de marchitar Regra suerte la que me tocó Todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy Yo no fui nada, 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 soy Y así, a toque y toque y link y yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando mueras Ven, aún así, con mi presagio Tengo tu nombre a flor de labios Y moriré Y comprendido Él fue Maelo y el incomprendido Sal, 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 sal Que me la agarre perro Bueno, recordando al gran, al sonero mayor de Puerto Rico El gran Ismael Rivera En esa producción Esto fue lo que trajo el barco Del año 1972 Bueno, recordar a Maelo es recordar los inicios de la salsa El sonero mayor, pues, quien Los salseros, todos los cantantes lo admiraron ¡Gracias! ¡Gracias!